Con el objetivo de potenciar el desarrollo de la población mediante la actualización de habilidades, conocimientos y actitudes en el área laboral, en los últimos 18 meses la Dirección de Desarrollo Económico ha capacitado a más de mil personas a través de las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural y el Instituto Estatal de Capacitación. Respecto al tema, el Director de Desarrollo Económico, Ángel Eduardo Félix Camacho, detalló que están generando a través del Área de Capacitación de Brigadas Rurales de Desarrollo Económico y por parte del YECA, los procesos de cursos y cálculo que han generado el cierre de 15 en los últimos días. También están a la espera del cierre de otros 10 cursos en próximas fechas. Detalló que son diversos cursos, todos impartidos de forma totalmente gratuita y enfocados con el emprendimiento, en el crecimiento económico familiar que es la prioridad de estos programas y se han impartido cursos en materia de repostería, carpintería, manualidades mixtas, panadería, corte de cabello, maquillaje, bolsas artesanales, lácteos y productos cárnicos, entre otros. Todos los cursos van enfocados a que todas las personas, además de tener un crecimiento interno, tengan un desarrollo económico que generen proyectos integrales que de verdad los hagan crecer y que el beneficiario no se quede solo con el conocimiento adquirido, sino que también puede emprender con los conocimientos sobre estos oficios. El director de desarrollo económico agregó que en los 18 meses al frente de esta dependencia han capacitado a más de mil personas, el 90% mujeres y el 10% restante hombres. Definitivamente aseguró que es un gran apoyo para la población que desea tener un crecimiento económico a través del emprendimiento. Por último señaló que en Cortazar ya están listos para el cierre de la administración municipal y en estos últimos meses también tendrán activos cursos productivos, cursos totalmente gratuitos con la ventaja de que a través de ellos se van obteniendo especialidades. Por ejemplo, el área de repostería que inicia con una actividad básica, el curso de decoración, posteriormente galletas y al final repostería fina. Con ello los ciudadanos que toman estos cursos ya tienen un empleo para la vida.